Ya tomando pues el ritmo del programa, pues vamos a contarles la situación que ocurre con el caso de Manuel Duncan. El tribunal aceptó como prueba el video que muestra la muerte de Duncan a manos del general Alburquerque, como recordamos pues ese hecho que enluteció a toda la clase artística y a la sociedad dominicana. El tribunal colegiado del Distrito Nacional admitió hacer valer en juicio como prueba pericial del Ministerio Público el disco compacto con el cual pretende probar el análisis realizado a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto Manuel Taveras Duncan como consecuencia del homicidio ejecutado por Félix Alburquerque Compress. Tenemos por ahí el video, no tiene audio, pero para recordar pues cómo fue el incidente en el que falleció Duncan a manos de este hombre que en un momento, en una situación digamos en el que los ánimos se exacerbaron en un incidente entre ellos dos, pues Alburquerque disparó contra Duncan provocándole la muerte. Bueno, sí, un caso bien lamentable, ¿verdad? Por dos personas que desde el ámbito público, por la ira, por no entenderse como persona grande, por eso la gente, porque mira este caso de un militar, ¿verdad? Sí, que fue director de la DNCD. Y un comentarista de animador de un equipo que tuvieron una trifulca, creo que fue porque mancharon, uno manchó al otro con cachú en un pica pollo, ¿no fue? O en un McDonald's, no recuerdo bien. Una fritura me parece. Una fritura, un sitio de comida rápida. Por andar con, porque es como que se ha ido la falta de empatía, la falta de amor. El ser humano no puede hablar con otro, no le disculpe, hermano, ya, me siento mal, ¿qué tú sabes? Entonces, lo que se ponen a abrabiarse, y a esto terminó en tragedia, donde este hombre le quitó la vida. Es una persona seria, le quitó la vida a otro ser. Sí, pero hay que aclarar bien que hubo una pelea entre ambos. Ellos pelearon. Ellos pelearon. Y él se volvió a buscarlo de él. Pero por eso, por el problema de, o sea, ellos pelearon. Él salió a buscarlo de él, porque el hombre, el hombre, el hombre cree que es guapo buscando. Si usted le están dando la trompa así, ¿sí? Ahora, si el otro... Si se mete otra gente. Si se mete otra gente, usted no puede defenderse, o que usted puede buscar su arma, pero si es a la trompa así, que es un puto un hombre. O no, hay muchos que piensan y buscan el arma para poder salir del momento. También. ¡Pam! Cuidado. Mejor, tranquilo. ¿Tú entiendes? Hay gente que piensa, pero el hombre le cayó atrás, güey. Él le cayó atrás y lo mató. Él no lo dejó ahí, porque se manda, está bien, se mandó, déjame irme, ya. ¿Tú entiendes? No. Pero él... Lo andaba buscando. Eso debe influir en el ministerio público. Claro. En eso que él salió a buscar. Él salió a buscar. No fue de que se le zafó uno pan. Sí. Que ha dado la defensa propia. ¿No entiendes? Fue y le tiró, como tiró un amigo mío. En la carrera que van a tener aquí. Estoy diciendo. Después doy a que yo soy malo. Tú está dando cuarto, a mí no me está dando. No hay compromiso contigo. ¡Ay, mi madre! Hola, ¿a quién? Pues hay que una grabada, así entero, te grabó yo. Mírenlo ahí. Pues bien, toda la fiscalía que de tanto ñ ñ ñ ñ ñ como hizo una tía mía. Y le canta lo que te ha encantado. Bueno, los tribunales, el encargado de... Sí, sí, el tribunal. Sí, sí, el tribunal, porque el ministerio, porque el ministerio público es el encargado de reunir todas las pruebas y llamar al expediente. ¿Están viendo que lo mató? Lo mató ya. ¿Y qué van? Está bien. La defensa, ¿qué alega? Porque él se mandó lejísimo. Y se encondió y él fue y lo mató. Y usted como abogado. Por eso que los abogados son fuertes. Los abogados no tienen amigo a nadie. De hecho, el ministerio público que enseña las pruebas. Pero está bien. ¿Cómo usted va a defender eso? Ahí está difícil. ¿En qué momento? Está difícil porque él lo salió a buscar. Porque si ahí mismo, que jala, ¡pam! Ah, no mira. Él me dio un trompo, yo me caí y se zafó el tiro. Yo no quería matarlo. Llega un tiro, ¿tú ves? Llega un tiro, fue defensa propia. Claro, defensa propia y se le zafó. Pero fue en una carrera atrás del tipo, ¿tú entiendes? Y el tipo se encondió de ahí y se vio completito. Ahí no hay nada que buscar. Ahí con 30 años tienen que darle ya. Exacto. El juez que se equivoque ahí y le dé menos de 30, tiene problemas. Porque usted lo vio. Por eso el tribunal acepta ya esa prueba. ¿Y por qué no lo aceptaban? No, porque mira lo que pasa, que hay cámaras de seguridad de hechos, y tú que estás en los medios y estamos siempre aquí en Macquarie, cuando pasan hechos, cuando pasan situaciones, que lo primero que la gente de los medios vaya a buscar la cámara de seguridad. Lo que pasa es que muchas de esas grabaciones tienen que caer directamente a la investigación del Ministerio Público. Cuando se rompe esa cadena de custodia, de evidencia, entonces ya esa prueba no sirve. Puede ser la mejor prueba, puede ser nítido en 4K, pero si esa prueba que debió tener el Ministerio Público llega antes a otras manos y ahí la manipulan, entonces ya es complicado que el tribunal acepte como prueba. Entonces, por eso es que toda la prueba, por eso está el juicio de este, ¿cómo es que se llama? El juicio de las pruebas, que es cuando el tribunal decide ya ir a juicio de fondo, el Ministerio Público tiene que explicar cómo se obtuvo toda esa prueba, de dónde verá todo eso, para que el tribunal lo acepte en el juicio de fondo. Entonces, por eso es importante que los tribunales, o sea, que las pruebas siempre estén sólidas para que el tribunal lo pueda aceptar. Ok, bueno. Ya es lo que tiene que cumplir, ya sus 30 años mató a una persona, lamentablemente. Por ser bruto. Por ser bruto y no pensar las cosas, ¿me entiendes? Pero bueno.